Y estamos hablando de pacientes, pero también estamos hablando de profesionales, de trabajadores. ¿De qué manera se motiva al personal en esos momentos tan duros o simplemente no hace falta? ¿Es como que te lleva una inercia o te genera una rueda? ¿O lo viste, Gaby, por ejemplo, desde como un punto muy vocacional? Que al final hay que estar ahí y hay que estar ahí. ¿Qué percepción tienes, Gaby? ¿Cómo se motiva? Bueno, yo creo que durante estos meses hemos ido pasando de héroes a villanos, probablemente los profesionales sanitarios. La realidad es que yo creo que el momento más difícil inicialmente fue el momento en que no había equipos de protección para todos y progresivamente el sector sanitario ha sido uno de los más contagiados, sobre todo en la primera ola. Por suerte eso ha ido cambiando en el tiempo y es muy difícil. Yo creo que gestionar un equipo, los profesionales sanitarios también se enferman, también nos ponemos malos, también somos personas, también tenemos familia. Y bueno, también yo creo que fue de una manera quizás algo injusto ese posicionamiento de heroidicidad en el que la población exigía pues algo que muchos de nosotros tuvimos que vencer y luchar contra nuestros propios miedos. Y yo creo que la clave fundamental para esto es la comunicación, ¿no? Desde los puestos de gestión y de liderazgo de los equipos, pues hablar con la gente y explicar y también contener y escuchar también sus miedos y sus momentos tanto de tristeza como de angustia como de soledad en un momento determinado. Y bueno, creo que hay que desarrollar claramente estrategias de prevención y de protección de la salud mental de los profesionales. Bueno, creo que probablemente de toda la sociedad porque todos hemos sufrido mucho en esta pandemia. Pero bueno, una de las grandes lecciones que ha dejado es eso, ¿no? Es que hay que cuidar a los equipos que están cuidando si queremos que esos resultados en salud sean positivos para los últimos usuarios que son los pacientes y sus familias, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!